Hola, mi nombre es Josué Delgado, bienvenido a mi canal y esta es una nueva serie de videos donde voy a estar hablando acerca del estudio de la Biblia. No solamente va a ser un solo video, sino va a ser una serie de videos porque es un tema muy profundo y es un tema donde creo que muchos de nosotros necesitamos ayuda. Yo lo sé por experiencia. Tal vez has comenzado a caminar una vida con Dios, una vida con Cristo recientemente, hace un mes, dos meses, hace una semana decidiste seguir a Jesús, te dieron una Biblia o tal vez ni siquiera te dieron una Biblia, nada más te dijeron baja esta aplicación de la Biblia, comienza a leer la Biblia, ora, ven a la iglesia, pero no te dijeron cómo leer la Biblia, no te dijeron cómo estudiar la Biblia. Bueno, precisamente por eso estoy haciendo este video. Número uno, necesito saber qué tipo de Biblia necesito para poder estudiar la Biblia. Bueno, se encuentran muchas traducciones de la Biblia, especialmente en el idioma de español y hay varias maneras de cómo se traduce la Biblia. La Biblia originalmente está escrita en el idioma hebreo y en el idioma griego. El Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego. Entonces, para poder, para que nosotros la podemos entender en español, tuvieron que traducirla. Ya hay dos formatos o hay dos formas de traducir la Biblia. La forma número uno es, se traduce palabra por palabra. La segunda forma de cómo se traduce la Biblia es pensamiento por pensamiento. Y hay muchas traducciones. Por ejemplo, una de las traducciones que se traduce pensamiento por pensamiento es la Biblia Traducción Lenguaje Actual. Por eso es una Biblia muy sencilla de entender. Ahora, una de las traducciones que está escrita más palabra o traducida más bien palabra por palabra es la traducción Nueva Versión Internacional. Esa es una versión que va más a palabra por palabra. Otra de las traducciones es la Reina Valera 1960. Lo que yo te recomiendo es que te vayas, está el pensamiento por pensamiento y está la de palabra por palabra. Encuentra una versión que esté más o menos ahí en medio. Algunas de las que te puedo recomendar sería la nueva versión internacional. Ahora, la siguiente pregunta es ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Número uno, porque es importante para nuestra madurez espiritual. Sin tú leer la Biblia, te vas a quedar como un niño espiritual todo el tiempo. Siempre vas a requerir que alguien te deje saber qué es lo que Dios está diciendo. Siempre vas a estar viviendo a través de los predicadores, a través de los maestros. ¿Por qué? Porque no has crecido en tu vida espiritual. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5 verso 11 al 14. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si aprendes a leer la Biblia, pronto estarás enseñando a otros. Tu vida espiritual crecerá, te harás maduro y aprenderás a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay personas que llevan asistiendo a la iglesia 10, 15 años. Personas que se hacen llamar cristianos. Y aún no pueden distinguir entre qué es lo que dice la palabra de Dios y qué no es lo que dice la palabra de Dios. Que no seas tú uno de ellos. Número dos, porque es importante para nuestra efectividad espiritual. Sin leer la Biblia, sin comer de ella, sin estudiar la palabra de Dios, no podremos ser eficaces como seguidores de Jesucristo para impartir, compartir, predicar la buena noticia. ¿Cómo vas a predicar la buena noticia o las buenas nuevas de salvación si no sabes qué es lo que dice? ¿Quién puede estudiar la Biblia? Cualquier persona que sepa leer puede estudiar la Biblia. Pero no todos pueden entender la Biblia. Así es, escuchaste bien. No todos pueden entender la Biblia. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Cristo morando dentro de ellos pueden entender la Biblia. Dice 1 Corintios 2, 12-14. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades del Espíritu, de parte del Espíritu de Dios. Solamente aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, podemos entender la Biblia. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Debemos estudiar la Biblia siempre en oración. Nunca debemos estudiar la Biblia solamente por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de parte de Dios. Entonces, antes de que estudies tu Biblia, antes de que abras tu Biblia, haz una oración. Pídele a Dios que abra tu entendimiento, que tu Espíritu esté receptivo, que tu corazón pueda recibir y entender la palabra que Dios quiere hablarte en ese momento. ¿Cómo estudiamos la Biblia? En humildad. No con una actitud altiva o con una actitud orgullosa, sino con humildad, sabiendo que de parte de Dios vienen todas las cosas y es Dios el que ilumina nuestros corazones a través de su palabra. Estudiamos la Biblia diligentemente. No vas a poder entender todas las cosas que están en el apocalipsis. No vas a poder entender todas las cosas que están en la Biblia de la noche a la mañana. Así como no puedes tocar la guitarra solamente tomando dos o tres clases, necesitas ser diligente en tu práctica y en tus clases. De igual manera la Biblia necesita ser diligente. Venir todos los días a la palabra de Dios y entre más vas viniendo, Dios más va abriendo tu mente, te va dando palabra a tu espíritu, te va enseñando cómo debes hacer estas cosas. Y precisamente por eso estamos haciendo estos videos, porque te vamos a ir enseñando. Te vamos, no. Te voy a ir mostrando a través de estos videos cómo debes ir leyendo la Biblia. Estudiamos la Biblia intencionalmente. Eso quiere decir que no solamente traes tu Biblia y la abres donde sea. No, debes de seguir un plan. Tienes que comprar pluma, tienes que comprar una libreta dedicada especialmente para aquellas cosas que Dios te va mostrando a través de la lectura y las puedas escribir. Si puedes comprar un journal o lo que es un librito de diario, mucho mejor. A través de los años he podido comprar muchos, muchos journals, muchos diarios donde Dios me ha hablado y donde he podido apuntar. Aquí te enseño algunos de ellos. Este fue uno de los primeros que compré, donde apenas comenzaba a estudiar la Biblia. No sabía cómo hacerlo. Iba aprendiendo, iba comenzando. Pues me terminé ese y fui comprando varios otros que me gustaban. Otros me los regalaban. Y aquí están muchas notas que fui apuntando a través del tiempo. Y algunos ya están bien acabados porque ya tienen mucho, mucho tiempo, pero fui aprendiendo cómo apuntar, cómo hacer mis notas. Y bueno, este es el que tengo ahora. Este fue diferente. Este quise no comprar uno con líneas, sino todo en blanco. Pero estos son algunos. Te aconsejo que compres unos notebooks o unas libretas que te gusten y déjalas. No las tires, cuídalas, porque eso es lo que Dios está hablando en tu corazón. Tenemos que ser intencional. Y aquí están años y años de notas que he escrito a través del tiempo y cosas que Dios me ha hablado. Y a través de esto, ahora, el día de hoy, puedo pastorear a personas, puedo enseñar, puedo disipular, porque Dios me ha hablado a mí primero. Entonces, eso es lo que queremos lograr, que tú te conviertas en un arma de Dios, en la aljaba de Dios, para poder hablar a otros, para poder enseñar a otros. Pero no puede suceder si no estás en la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia. También te quiero hablar de algunas maneras que son peligrosas cuando abordamos el estudio de la Biblia. Abordar el estudio de la Biblia emocionalmente puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque solamente quieres aquello que te hace sentir bien. Cuando abres la Biblia, quieres buscar aquellos pasajes que solamente te hacen sentir bien. Que te hacen sentir maripositas en el estómago, que te levantan. Pero la verdad es que la Biblia está llena de pasajes que no nos hacen sentir bien. Por ejemplo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un pasaje que no te hace sentir bien. Te hace sentir como un pecador, porque eso es lo que dice la Biblia, que somos pecadores. Entonces, cuando abordas el estudio de la Biblia emocionalmente, entonces te vas a brincar de muchos pasajes en los cuales Dios te quiere hablar. ¿Por qué? Porque tú piensas, ah, son negativos, yo solamente quiero algo positivo, algo que me levante, algo que me anime. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, no puedes solamente escoger lo que quieres porque te hace sentir bien y dejar lo negativo porque no te hace sentir como un angelito. Otra manera muy peligrosa de abordar el estudio de la Biblia es el sentirte súper espiritual. Donde ves un pasaje tan sencillo como, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y quieres encontrar un significado debajo de eso. Así es que escarbas, escarbas y escarbas y escarbas aún más para ver cuál es el significado debajo de ese pasaje. Y tenemos que tener cuidado con tratar de buscar mensajes subliminales en la Biblia. Donde Dios solamente te quería decir, hey, yo soy el que te cuida. Yo soy el que está contigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. La tercera manera muy peligrosa de cómo abordar el estudio de la Biblia es la superficial. Cuando lees un pasaje y dices, esto es lo que este pasaje significa para mí. Imagínate si todos interpretáramos la Biblia de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Entonces cada quien tuviera una interpretación diferente de lo que es la Biblia. Ahora, no estoy hablando de la aplicación. Sé que las aplicaciones de los pasajes bíblicos son diferentes para todos. Porque somos personas diferentes, estamos viviendo en situaciones diferentes. Entonces la aplicación siempre va a ser diferente para nuestra vida. Pero el mensaje que nos quiere dar ese pasaje ya está puesto de parte de Dios. No puedes decir, esto es lo que significa para mí. No, Dios quiere darte un significado. Pero necesitas saber correctamente cómo interpretar ese pasaje. Interpretarlo a la luz de la palabra, no a la luz tuya y lo que significa para ti. Cuidado con abordar la Biblia de una manera superficial y decir, esto es lo que significa para mí. El día de hoy quiero hablar de una manera confiable de cómo estudiar la Biblia. Imagínate que vas, te vas a ir en un viaje a un lugar lejos de donde vives, lejos del estado donde vives. Vas a ir a Europa si vives en América. Vas a ir a un lugar donde nunca has conocido. Vas a tomar un viaje. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hacemos es observar. Cuando lees la Biblia, acuérdate que estás tomando un viaje cientos de años en el pasado. Entonces, lo cual quiere decir que no es la misma cultura en la que vives. No es el mismo idioma, no es la misma manera de vivir. Entonces, cuando estás leyendo la Biblia, tienes que ir observando absolutamente todo. Imagínate que vas de viaje a Francia. Lo primero que vas a hacer es observar. ¿Observar qué? Observar la arquitectura, observar la cultura, cómo se saluda la gente, qué tipo de comidas hay en ese país, en esa región, en ese lugar. Estás observando absolutamente todo lo que ves. Precisamente es lo que vas a hacer cuando lees la Biblia. Estás leyendo la Biblia, quieres observar. Por eso es importante tener un marcador, un lápiz, para ir observando todo lo que ves. La segunda cosa es necesitas entender, ¿ok? ¿Qué significa? Estás en tu viaje, estás en Francia, estás en Japón. ¿Qué significa que los japoneses se quiten los zapatos a la entrada de la casa? ¿Qué significa para ellos? ¿Ok? Tienes que entender lo que está sucediendo en esa cultura y qué significa para ellos, o qué significaba para ellos hacer tal o cual cosa. La tercera cosa que necesitas saber es cómo se relaciona. Tienes que recordar todo lo que observaste, qué significaba esa manera de saludar. Ahora, ¿cómo se relaciona con tu cultura? ¿Cómo se relaciona lo que leíste, lo que observaste, lo que entendiste de esa cultura con tu vida propia? Y por último, necesitas aplicar. ¿Ok? Ya observaste, ya entendiste qué significaba eso en su cultura. Ahora ya lo relacionaste con tu vida, lo relacionaste con tu entorno. Ahora necesitas aplicarlo a tu vida. El error que hacemos muchas veces es leer el pasaje y querer aplicarlo inmediatamente a nuestra vida. Cuando todavía no sabemos qué vimos, no sabemos qué significaba, no sabemos cómo se relacionaba con nosotros. Recuerda que este es el primer video de una serie de videos donde voy a estar hablando acerca de cómo estudiar la Biblia. No te olvides suscribirte a este canal para que cuando suba los demás videos, pues puedas estar ahí al tanto y juntos tú y yo podamos aprender a estudiar nuestra Biblia para madurar y para ser más efectivos en el servicio de nuestro Dios. Gracias por ver este video. Nos vemos. Dios te bendiga. Bye, bye. Chau. Chau.